¿Por qué no florece mi orquídea Dendrobium tipo Nobile? Mi nombre es Daniel Piedraíta, uno de los socios de Alma del Bosque, enfermo, competitivo, apasionado, con ganas de enseñarte todos los tips, todos los trucos, todo lo que haya que saber sobre orquídeas, porque quiero que tus orquídeas te florezcan, se te pongan bonitas, te genere una alegría, que eso es lo que hace de verdad una planta como esta tan espectacular. Los Dendrobium nobile son de origen asiático y estas plantas hay que tener un truco especial para hacerlas florecer. La estructura de estos Dendrobium, estas cañas, estas cañas son los pseudobulbos, o son los órganos de reserva de agua y nutrientes que tiene la planta. y todas estas cañas nunca las pueden cortar, porque en esas cañas vivas van a poder tener la posibilidad de que produzcan más flores. Estos Dendrobium tienen un periodo de crecimiento y un periodo de reposo. En países donde hay estaciones es muy marcado de que la planta o está en crecimiento o está en producción. Aquí vemos un tallo, una caña en crecimiento, una caña que se está desarrollando, que está creciendo, que sigue creciendo y que va a seguir creciendo como estas otras. Y aquí tenemos una caña que ya cerró el crecimiento, aquí ya no va a seguir creciendo, aquí ya se acabó el crecimiento. Es muy importante que vean la diferencia entre este brote o esta caña que ya cerró el crecimiento y esta que está en pleno crecimiento. Aquí vienen más hojitas adentro. ¿Listo? Aquí vemos estas otras cañas que están todas cerradas. Están todas cerradas. Entonces, cuando aquí, y esta por ejemplo, venga Lina, miremos acá, todas las cañas ya, cada vez si se me cae, todas las cañas ya cerraron el crecimiento. Aquí ya cerraron el crecimiento. Ya se acabó el crecimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cuál es la estrategia. Los voy a volver, los voy a enseñar a ser bien observadores. Vamos a poner estas herramientas aquí para que quede más pesa la materia y no se me vaya a caer. Entonces, cuando ustedes en sus casas, en sus hogares, antes de eso, antes de eso les voy a decir una cosa. ¿Por qué hay diferencia entre dendrobium tipo nobile y dendrobium tipo fanelopsis? El tipo nobile son aquellos dendrobium que nacen, son flores redondas, grandes y que nacen desde la caña. Y de pronto, en un solo punto, nacen muchas flores. ¿Correcto? Desde la caña. Y los tipos fanelopsis, que hay otro tipo de dendrobium y muchos más, es cuando nacen con una inflorescencia larga y tienen flores en la inflorescencia. Este es tipo nobile. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esa salvedad? Porque es diferente el manejo en el tipo nobile que en el tipo fanelopsis. Haremos otro video para hacer que nos florezca nuestra arquidia dendrobium tipo fanelopsis. Por el momento, vamos a hablar del tipo nobile. Entonces, el tipo nobile, que es el que tenemos aquí en cuestión, ¿cómo se maneja? Estos brotes, estos brotes, nuevos brotes, hay que esperar que ellos crezcan y crezcan y crezcan y crezcan. Cuando terminan de crecer, cuando ya cerraron crecimiento, cuando ya cerraron el crecimiento, se debe dejar de echar agua por cien días. Por cien días. O sea, tres meses, diez días. ¿Para qué? ¿Qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es que la planta se estrese, pase el periodo de sequía en su hábitat natural, en los países asiáticos, que pase esos tres meses de sequía, que es una de las estaciones secas que hay en Asia. Pero fuera de eso, ojalá ponerlos en un lugar más fresco. Estos dendrobium les gusta, cuando tienen periodo de crecimiento, les gustan temperaturas entre 20 a 30 grados centígrados. Pero cuando deja de crecer, bajémoslo a 15 grados y le quitamos el agua. O sea, va a estar más fresco y le quitamos el agua. Durante diez días. Usted va a decir, ¿qué es esa locura por Dios? Yo les voy a decir, cojamos agua en un spray de estos y si vemos que los pseudobulbos se están arrugando por el exceso de sequía, máximo les permito que hagan esto. No más. Refrescar la planta, pero no más. Nunca remojarla. ¿Listo? A los cien días, ¿qué va a pasar? Por toda la caña van a empezar a nacer todos los botones florales. Entonces, eso va a ser muy especial. Espérate, yo voy a quitar un mosquito que... O sea, cuando terminaron de crecer y ya cerró el crecimiento, hay que dejarlo a cien días. Pero si ya tenemos crecimientos vegetativos, nos quedamos echándole agua, nutrientes, abonos, de todo, hasta que este brote termine de crecer. ¿Qué quiere decir? En la próxima flora... Vea, yo aquí tengo dos brotes que están en crecimiento. Estos dos. ¿Listo? ¿Qué le pasó a estos brotes que están creciendo? Puede que hayan empezado a brotar durante la sequía, pero ya empezaron ya con la floración, ellos se están desarrollando porque ya les eché muy buen abono, les echamos abonos de lenta liberación, muy buen abono y ya se están nutriendo bien para que necesitan ya una buena cantidad normal de agua para que sostenga bien estas flores. Entonces, voy a repetir un tip rápido. Cuando termine de crecer estos brotes, que ya hayan cerrado los brotes, los cerramos, les quitamos el agua 100 días y los ponemos en un lugar más fresco, que tengamos temperaturas mínimas de 15 y máximas de 25. Ahí bajo la temperatura, le quito el agua y hasta que a los 100 días volvemos a echar agua, ya fertilizamos, le echamos los mocotes y ya la planta va a pasar dos cosas. Se va a llenar de flores y también va a empezar a emitir nuevos brotes. ¿Está claro? Bueno, espero que te haya gustado. A mí, ojo que les voy a decir una cosa. Nosotros estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar. Conseguir temperaturas altas para los dendrobios nobiles no es fácil. Yo tengo que encerrar con plástico para aumentar temperaturas. Pero si tú estás en unos lugares calientes donde estás de 20 a 30 grados centígrados, pues el cultivo de los dendrobios es fantástico para ti. Es fantástico. Lo que tienes que hacer es simplemente cerró, lo pones en la fresca, en un lugar más fresco de tu casa, le quitas el agua 100 días, después lo vuelves y lo activas y él empieza a brotar la floración. Y lo bonito de estos dendrobios nobiles es que esa flor les puede durar hasta dos meses. Bueno, espero que te haya gustado. Para mí, que hayas entendido, que te florezca tu dendrobio nobile, que casi siempre nunca te florece porque si no le haces ese tratamiento, te falta un poquito más de disciplina en esos 10 días o en bajarle un poquito la temperatura donde si se la bajan, van a tener mucho más floración yo tengo muy poquitas floraciones, esto puede florecer toda la caña. Yo tengo unos alumnos, unos estudiantes de España que me mostraron unos dendrobios nobiles absolutamente llenos de flores. José Miguel tiene un impresionante en Madrid unos dendrobios preciosos y eso lo logró. Simplemente le quitó el agua, llegó el frío del invierno, ese frío del invierno y sin agua le activó la floración y en primavera florecieron impresionantes. nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros dendrobios para que tengamos estos resultados. Si te gustó, denle like, si te gustó, compártelo con tus amigos, si te gustó, vuélvete afiebrado, alma del bosque, que eso es lo que queremos hacer, enseñarte y apasionarte. Si te gustó, métete a la plataforma online, www.arma del bosque, escuela online, donde tenemos más de 500 clases ya montadas para que tú aprendas todos los tips importantes al detalle, los puedes repetir, puedes hacer todo lo que quieras y aprovechar de que tus plantas mejoren, se lo merecen, las plantas que tienes son fabulosas, se merecen quererlas, se merecen aprender de, aprender cómo se manejan. No está bien que se muera una orquídea por falta de conocimiento. Aquí te queremos enseñar todos los tips y detalles y llevarte de la mano para que lo logres. Un placer, que la disfrutes y que seas feliz.